Un total de 15 anotaciones se convirtieron en la cuarta fecha de la Liga Águila y como cada martes en Super Noticias del Valle destacamos las tres mejores dianas. Iniciamos con el tanto convertido por el mediocampista Juan David Ríos en la victoria agónica de la alianza dos goles por uno en su visita al junior de Barranquilla. El jugador de 25 años de edad superó con encar y velocidad la marca de cuatro rivales y con un fuerte misil venció la resistencia del guardameta viera. La segunda mejor anotación se generó en la goleada del Patriotas de Boyacá 3 por 0 ante el Tigre Fútbol Club. El autor de la perla del cotejo fue el antioqueño Edis Ibargüen al capitalizar un tiro libre con categoría y ubicar el esférico al palo derecho del golero Giraldo. Y la joya de la jornada la protagonizó el América de Cali en su tercer gol ante la equidad en una grandiosa jugada colectiva que inicia con el toque sutil de Borja y finaliza con la puntilla del guayo del Tecla Farías.